El cambio climático es algo que en la actualidad nos preocupa a muchos, mucho, y a otros tantos un poquito menos, pero es algo que está ahí, que existe. Actualmente se recogen datos meteorológicos, datos sobre el clima, miles y miles de datos prácticamente a cada segundo. Esto lo hacemos porque tenemos infraestructuras que nos permiten recoger todos estos datos, analizarlos, procesarlos y repartirnos entre las comunidades científicas para poder generar entre otras cosas estos modelos de cambio climático de los que tanto se ha hablado últimamente. Por desgracia, hace 100 años no teníamos ni todos estos ordenadores, ni todos estos científicos, ni toda esta gente trabajando en torno al cambio climático, pero de lo que vengo a hablar aquí es de otra cosa preciosa que sí tenemos. Tenemos un montón de cuadernos de bitácora en los que los marineros, después de la Segunda Guerra Mundial, escribían todos los días, varias veces, información meteorológica muy básica y hechos relevantes que ocurrían a bordo. La boda de alguien, alguien que moría, 40 cajas de chocolate que se cayeron, como se descubrió después del proyecto. Tenemos un montón de páginas, 700.000 para ser exactas, lo que equivale a más o menos 630 copias del Quijote, escaneadas, alojadas en un servidor y esperando a hacer algo con todos estos datos. El gran reto no es la dimensión de todo esto, 700.000 páginas son un montón, pero tenemos muchas más. El problema, el gran problema es que estas páginas están escritas a mano, por personas diferentes, con caligrafías diferentes, usando tintas diferentes, y esto hace que los ordenadores, para los ordenadores sea extremadamente difícil reconocer los datos que hay escritos. Si ponemos a una persona a trabajar en estas páginas y le damos, oye, mira, toma, tenemos 700.000 páginas y tu trabajo de aquí a no sabemos cuándo va a ser transcribir todos estos datos que hay escritos a mano y meterlos en nuestros sistemas informáticos. Hemos calculado que esta persona tardaría una media de dos minutos por página en transcribir todo lo que hay escrito. Si multiplicamos por las 700.000, tenemos 1.400.000 minutos. En días es más fácil, son unos 2.917 días. Si lo dividimos en la jornada laboral de una persona, 8 horas, no le damos vacaciones en todo el año, va a tener que estar 8 años trabajando en todas estas páginas intentando transcribirlas. Una vez no es suficiente, seguro que habrá errores. Le vamos a pedir que lo haga 10 veces y entonces va a tener que estar 80 años, sin vacaciones, transcribiendo páginas de cuernos de bitácora de los barcos de la Armada Inglesa. Evidentemente esto es inviable. Así que recurrimos al crowdsourcing. No voy a explicar qué es, pero voy a explicar qué hicimos. Identificamos unas tareas muy básicas. Diseñamos una interfaz. Creamos una capa de diversión, que ya veremos después, para intentar que los usuarios se comprometieran con el proyecto. Y ofrecimos estas páginas a distintos usuarios en distintas partes del mundo y les pedimos que las transcribieran. De manera que si varios usuarios coincidían en el resultado, íbamos a creernos que estaba bien. Ellos no se conocen, no iban a estar haciendo trampas. Al final, cogimos a los usuarios y les dijimos, vais a venir todos a esta página web, vas a elegir vuestro barco. Y lo primero que vais a hacer cuando os enseñemos la página, nos vais a decir a qué fecha corresponde. Después, por favor, decirnos dónde está el barco. Estaba en un puerto, estaba en medio del océano. Y ahora empezar a transcribir todos los datos meteorológicos que veáis en la página. La velocidad del viento, la dirección, la humedad, la temperatura del agua, la temperatura del aire. Por último, si seguís teniendo ganas, por favor, contarnos qué habéis leído. El resultado, y se me pone la piel de gallina, era impensable en ese momento. Actualmente se han digitalizado más de 650.000 páginas en menos de un año. Hay 152 barcos, de los cuales ya lo sabemos prácticamente todo, porque hemos trabajado en todos los cuadernos de Pitácora. Y hay más de 19.000 usuarios enormemente comprometidos con la causa, trabajando muy duro. ¿Y todo para qué? Pues muy fácil, para ser capitán. En realidad quiero pensar que es porque todo esto importa, y porque de verdad nos preocupa, y porque la gente aún sigue trabajando y sigue dedicando su tiempo a cosas que realmente son importantes. Además, dijimos, muy bien, vamos a hacer que la persona que más páginas digitalice de los barcos se convierta en el capitán de este. Y vamos a establecer todos los rangos intermedios, vamos a ver qué pasa. Bien, hay un usuario que ha hecho más de 12.000 páginas. Si volvemos a la operación anterior, salen 24.000 minutos, que ya la cuenta la hacéis luego, que no tengo mucho tiempo. Y entre todos estos usuarios, empiezas a investigar en los foros que hay alrededor del proyecto y te encuentras gente como esta, Don. Don cuenta que está completamente enganchado al proyecto, que no puede parar. Para él esto ya no es transcribir datos meteorológicos, él está viviendo la historia, está viviendo las historias que los barcos contienen. Este es otro ejemplo. Esta persona trabaja en el HMS Invencible, uno de los barcos que más polémica ha generado, y se tira desde el primer día, digitalizando página y página y página y página tras página. Se convierte en el capitán. Empieza a ver que va a haber una batalla, a él se intriga, se intriga, se intriga, y de repente se va de fin de semana con su familia, probablemente, y llega otro tío de por ahí y digitaliza las páginas que correspondían a la batalla. Bueno, al principio se sentía un poco mal, pero luego lo cuenta y se siente mucho mejor. O este otro, ¿no? Que empieza a establecer ciertos lazos emocionales. Se siente extraño cuando digitaliza el día en el que su padre nació. Al final, todo el valor científico de esto es tenemos muchos datos alrededor de toda la Tierra, tenemos mucha información que no teníamos, tenemos datos de cómo era el clima de hace 100 años, que entre otras cosas nos permiten hacer vídeos como este. Esto es una recreación de cómo era el clima hace un pelín más de 100 años. Esto es mayo de 1911. Así era el clima entonces. Entre otras cosas, además de esto, dijimos, todos estos eventos que están ocurriendo tienen un montón de historias que contarnos. Por ejemplo, se analizaron todas las palabras con denotaciones positivas y negativas. Intentamos ver cómo de felices eran los marineros. Estaban fastidiados. Descubres historias bonitas y nuevas. Por ejemplo, te encuentras con que los deportes más populares son el fútbol, como siempre el críquet, pero el tercero es la danza. Tampoco tiene mucho valor científico, pero a mí, personalmente, me sorprendió enormemente. Ya para terminar, cuando empecé a preparar esta presentación, me encontré con esta historia. Es un usuario que quiere información sobre cómo murió y dónde murió su tatarabuelo. Su tatarabuelo iba a bordo de un barco. Llega otro usuario de repente, dos días después, y le cuenta qué pasó con este barco. Y creo que esto refleja muy bien toda la capa social que hay alrededor del proyecto. Esto y ya para acabar, me recuerdo una visita que hicimos al CERN, a Ginebra, en la cual nos contaron que al principio, cuando se empezaron a utilizar ordenadores para realizar operaciones matemáticas, contrataban calculadoras humanas, que eran los mejores matemáticos de la época, y los llevaban a comprobar que lo que habían hecho los ordenadores era correcto. A día de hoy es una locura. Pero la metáfora es preciosa. Es que hoy, 24 de septiembre de 2011, el ser humano sigue siendo mejor que los ordenadores para muchas cosas. Entre otras cosas, redescubriendo el clima de hace 100 años. Antes de deciros gracias, reconocer el duro trabajo de los usuarios de este proyecto y de otro, mediante el cual hace tres días la NASA publicó un informe usando técnicas parecidas y con las que hemos tenido el placer de participar, que se han descubierto dos nuevos planetas fuera del sistema solar. Y esto es precioso. Estamos haciendo todos ciencia desde casa, ciencia de verdad, y participando en algo que realmente importa. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.